Guerrero Galáctico King 216 Armonizo con el fin de cuestionar Modelando la intrépidez Sello la salida de la inteligencia Con el tono galáctico de la integridad Me guía el poder del fuego universal En la que es Te reconozco, valoro y respeto Lunes 25 de diciembre del 2017 Tenemos el día del Guerrero Galáctico El Guerrero C Es el sello solar número 16 De los 20 sellos solares mayas Un guerrero Sabe que la mayor batalla que debe enfrentar No es afuera Es adentro Es consigo mismo Consigo mismo El guerrero Cuestiona con inteligencia La espada de un guerrero Es la mente La utiliza No permite que la mente lo utilice El guerrero Es valiente Es valiente Es valiente Nos recuerda que la valentía No quiere decir Carecer de miedo Es enfrentar los miedos Integramos Integramos Para Manejar nuestras emociones Estamos en un tiempo de purificación emocional Sentirlas pero no consentirlas Cuestionando con inteligencia Trascendiendo el ego Siendo valientes El guerrero nos recuerda Que si no enfrentamos nuestros miedos Esta experiencia terrenal Creará situaciones Para que los tengamos que enfrentar El guerrero su combustible es el miedo La mayoría de las personas Lo que realmente nos frena a vivir Es el miedo Y el miedo realmente es Temor a lo desconocido Enfrentar esos miedos Enfrentar esos miedos Especialmente ahora en este cierre de calendario gregoriano Cerrar ciclos Agradecer Recapitular de alguna manera Y darnos cuenta Y darnos cuenta que hemos crecido El guerrero Cuestiona Con inteligencia No me crean No le crean a nadie Creen su propia experiencia Tomen la información Que le resuene Y lo que no Sueltenlo Sueltenlo El guerrero toma lo que le sirve Y lo que no lo suelta Pero una palabra Una frase Que nos resuene Tiene el potencial De cambiar Nuestras vidas Si realmente lo aplicamos La mente crea una personalidad Nos han condicionado Y sentimos que Como personas Nuestro valor depende Del título profesional De las posesiones Del dinero Son papeles que juega el guerrero Es por eso Que esa personalidad Es un ego La mayoría Nos identificamos Sentimos que Cuando hablamos De alguien Que tiene un gran ego O un ego Es alguien Que se siente Muy superior Todos tenemos Egos a diferentes grados La mayoría De personas En el plano terrenal Somos egos Caminando Es trascenderlo No es malo O sea Afortunadamente Cuando nos identificamos Si por alguna razón Perdemos el título Las posesiones Puede llegar Una depresión Por esa identificación El guerrero No se identifica Con la forma Porque se limita El tono número 8 Es el tono galáctico La barra En los tres puntos Es el tono Es el tono Wasak No, de los 13 tonos El tono 8 Nos recuerda El Ser íntegros Vivir con integridad Integramos Para alcanzar El propósito Que nos marca La onda encantada De la luna Y lo hacemos Con la energía De el guerrero Ser íntegro Ser coherente Es pensamiento Palabra Acción Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Hacer lo correcto Lo que sentimos Que es lo correcto Cuando nadie nos ve A menudo A menudo La mayoría Por el ego Hacemos lo correcto Si nos están viendo Pero si no Es diferente Es como tenemos Dos personalidades La que mostramos afuera Y la que realmente somos Nos guía La energía del sol Ajao El sello solar Número 20 El último de los sellos El sol Son los grandes Iluminados En la cosmovisión Maya Los Ajao El sol Es la iluminación Nos recuerda Que para despertar Iluminarnos Es necesario Liberarnos De los condicionamientos Que se nos han impuesto De las creencias El amor El sol Es el amor Incondicional Amar Incondicionalmente Sin condiciones La mayoría Decimos Que amamos Incondicionalmente Pero condicionamos Si se cumplen Nuestras expectativas Fluimos Si no Tenemos Conflicto Amar Incondicionalmente No significa Soportar Abusos Así nos Condicionan Como un tipo Mártir ¿Verdad? Soportar Lo que nos abuse Simplemente Una persona Que ama Incondicionalmente No lastima Y no se deja Lastimar Aprender a Poner límites Ciertas personas Relaciones Separados Relaciones Personas Tóxicas Si no Si no ponemos Límites La gente Tiende A abusar El sol Nos recuerda Que no estamos aquí Para cumplir Las expectativas De los demás Y que nadie Cumpla Nuestras expectativas En el Peldaño Número 8 De la Onda Encantada De la Luna Moluc Trece Días En este Cierre De calendario Gregoriano Que las Emociones Pueden Estar A flor De pie Podemos Sentirnos Muy Emocionales Sentirlas Pero no Consentirlas Estamos en una Purificación Personal Estos últimos Trece Días Del año Realmente Tenemos que Es necesario De alguna Manera Liberarnos De todo Lo que ya No nos sirve Para recibir Lo nuevo Trece Días Para Perdonar Sin Perdón No hay sanación Perdonar Todo Lo Lo La Las situaciones Que sentimos Nos han Dañado Las Personas Al final Nos damos Cuenta Que no hay Nada Que perdonar Solamente Hay Entendimiento Nuevamente Sin Perdón No Evolucionamos Y el Perdón Libera Un Prisionero Y nos Recuerda Que el Prisionero Somos Nosotros El Resentimiento Se da Cuando Resentimos Emociones Que nos Dañaron En el Pasado Es Muy Probable Que Que en estos Días Sintamos Verdad Nos Vayamos Al pasado Y pensar De alguna Persona Etcétera Perdonar Para poder Empezar El siguiente Año Nuevo Diferente Porque El Año Que Entra Va Ser Diferente Pero Dependiendo Nosotros No Va Ser Que Todo Va A Cambiar Cuando Cambiamos Todo Cambia Si te Interesa Una Lectura De tu Carta Natal Maya Conocer Más Acerca De tu Propósito Dones Desafíos Visita Factormaya.com Archivo PDF Y Video Gratitud Infinita Por su Atención Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el Camino En la Queja Ayun Hunapku Eva Maya Emma Ro Lo Como Si 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 In Si Si Cada